Hola mis amigos y bienvenido al canal oficial de Charisma on Command en español. El nombre de este canal es Charisma al Instante. Quería hacer este canal para ustedes porque yo sé que la mayoría del mundo no habla inglés y tenemos muchas personas que hablan español como yo. Bueno, yo no hablo, así que ustedes, pero hablo un poquito. Lucho está haciendo la traducción. Muchas gracias Lucho por hacer este canal por todo el mundo. Y espero que les guste el canal. Espero que hacen un subscribe, un like, un comentario. Yo por lo menos puedo leer los comentarios en este canal. Y espero que les guste. Bueno, chao, chao.